No soy mafioso ni lo quiero ser Pero si la gozo y a muy buen nivel Tengan cuidado, no todo me gusta Pero con las damas siempre estoy así Soldado blanco me dicen por nombre Solo mi gente ya sabe por qué Si alguien pregunta nunca dice nada Prefieren la muerte que verme perder Este es mi gusto andar ensillado No sé a qué diablo se quiera asomar Porque soy hombre sin ser aventado Soy decidido, no me sé matar Soy angeleto si no desean nada Y soy el diablo si quieren pelear En la cintura la traigo pajada Solo grito al ruedo y si se oye entronar El que me conoce se lleva conmigo El que me ha fallado ya sabe de mí Porque en la risa no traigo apuntado Y en cualquier momento se puede morir Llevo en mis venas sangre sinaloense Y en estas tierras me vieron crecer En un ranchito cerca de Aleirama Donde hay gente buena que me trata bien Quiero que sepan todos mis amigos Que en el peligro nunca se perder El que se brinca y se topa conmigo Si es gallo jugado la debe saber Regresamos en unos momentos compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!